Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamZ El día de hoy tenemos una nueva versión del Dragon Magia Y no es con Dogmática, no es con Nadir, no es con Cartesia Y es la versión del Tio Decay, también conocido como mi viejo Así que vamos a ver si es puro humo o realmente Esta es la versión más consistente y más competitiva de Dragon Magia chicos Y lo voy a estar probando en mi en vivo más tardecito Utiliza, en resumidas cuentas, Engine Sprite Ellos usan Engine Sprite y a Dale Droga Así que, vamos a ver La estrategia es traer a tu Sprite Gigante A ver, Maxi Sorprenderme, lo botas, invocas, pim pam truco truco Negado Es bueno utilizar esto para botar al maguito y tener el ritual que necesitas para tu Dragon Magia ¿A quién botas? Hágale droga y revisa a darle droga Él puede botar hasta dos veces, vas a pagar 6 mil de vida Pero es gigante ¡Wow! Anaconda, ok Curioso Que lo traigas con Anaconda, esta es una opción válida Eh, eh O sea, en caso no robes la magia O la trampa porque también lleva Necrofusion Pues, oye, pues Anacondion Porque acá no tienes lock chicos El tema con Dogmática es que te hace lock Conectivas a Nadir, ¿no? O bajas a Maximus Aquí no hay ese lock Te hago magia, recuerda que nega una magia y una trampa Conectiva Conectiva Curiosón No lo voy a negar chicos Curiosón Utilizar Anaconda O sea, la magia no la llevas Porque casi todo lleva Nadir O Maximus Y se comió varias hand traps Así que no está mal Voy a estar probando chicos esta versión En mi streaming de hoy en la noche También lo interesante es que lleva Trast Ya, triple Trast Así que con hand traps Y esto Uy, puede estar la magia rica y sabrosa Podrías La magia rica y sabrosa Ok, spray sprint Botas a Dale Droga Spray gigante Estás en lo queo en dos ya Pero no hay tanto problema Acá tenés algunas cositas más para extenderte Elf Revives a Dale Droga Qué curioso que me botas dos Y agregas al ilusionista Es como si fuese Maximus Dale Droga es un Maximus Pero con costo de seis mil de tu vida En este caso chicos Mira, con el Trast atraído Necrofusion Estás bloqueado en dos Así que no puedes hacer Anaconda Y Drago Magia en este turno Porque Drago Magia no es nivel 2 Pero oye Con Trast Puedes hacer Necrofusion Ya botaste los dos con Dale Droga Y está decentito Mira Tienes a Macarena La magia que es disrupción Y tienes a la niña de acá Muy decente sinceramente esta versión No lo voy a negar Probablemente mejor que la versión De tus Yugitubers Que te gusta mamársela Diciendo Seto, juega la versión de mi Yugituber favorito O si no Me voy a morir Pero esta versión está muy interesante También podemos ponerla De la de Cartesi Ok Pero esta me parece más interesante Para probar Para testearla Ok Agregas Que muy fácilmente Puedes bajar alma Ahora Acá también un poco Armani Es que en todos los duelos Chicos Siempre le meten a Maxi Ash Blossom Ya pero Maxi Distorsiona un poco La realidad Amaya Va de Friend Sprite Elf Agrega A Jet Esto es puro Bait La verdad Sprite gigante Dale Droga Mientras no le metan Baita Dale Droga Todo bien Ya Chicos Un Baita No de Imperman Dale Droga Y moriste Recuerda Estabas en Lock Pero Oye Negro Fusion Aunque yo Yo creo que tengo Tres Trass También Así que yo podría jugar Esta versión Easy peasy Brother Mi Muiru Chicos Esta versión está interesante Me hubiese ahorrado Muchos materiales Si hubiese jugado esto Antes Diablos ¿Dónde está mi? Esta que está Y esta chicos Es La build ¿Ok? Del tío de acá Aunque yo creo que Él no lo juega Pero Creo que uno de sus esbirros Se encarga de hacer esto La jugada A ver ¿Qué está llevando chicos? ¿Tu engine sprite? O te vamos a poner acá Para que se escuche la musiquita Mira Hasta está llevando un jubel Un main engine jubel De verdad Está llevando un main engine jubel Bueno O sea Pues Tres a tu jubel Y negar También es interesante Meterle un main engine jubel Básicamente un sprite Y hay que aprovechar De que Creo que habían recuperado Algunas cartas De los sprites ¿No? Creo que esto Estaba a uno Volviendo a un acuerdo Y respecto al estradec Pues nada Del otro mundo La verdad Y este es un motivo Más chicos Por el cual Elf Debería estar baneado Bueno Acá Bueno Su defecto ¿No? Oye Pero podríamos Banear a Elf Y que rellese el sapito Y baneamos a Anaconda Y que venga dragón O sea Hay muchas formas De jugarlo ¿Ok? Está llevando esto El heraldo La verdad Yo creo que tengo Tres trust Este viene en estructura Yo tengo todos los sprites Y tengo Dale droga Así que chicos Se viene Se viene Muy prontito Ahora También hay otras versiones Pero creo que acá No hay más Bueno Vamos a tener que terminar El video chicos Como siempre Yendo a otra noticia Porque Es como que no hay más replays Eso es todo O sea La verdad Se podría florear Medio hora más Pero bueno Bueno chicos Actualiza Sao Winget Kuribo Va a hacer Quarter Century Sigle Rare En la Megalata Recuerda De que a medida Que pasen los días Se van a ir Liberando Mostrando las cartas De la Megalata Se confirma que va a ser 25 aniversario de Kuribo Blue Eyes Las demás Pueden ser lo que sea chicos Por ahí algunos Hay nuevas teorías Que piensan Que podría ser Uuuu Podrían ser Cartas de los antagonistas No sé Yo qué sé El dragón de Chaz El cibermamado De los ¿Cómo se llama? De los cyberdragons De los mago de Saint Etc Etc Mañana chicos Sale otra carta Prismatic También Todo lo que tengo que hacer Para rellenar mi video De hecho Quiero ver el videito Hay un videito de esto Pero no lo tengo Dios Pero no lo puedo conseguir A ver Quiero ver si por acá Está la otra versión De dragón magia De dragón magia A ver A ver Esta es la versión Con brand Pero ya Bueno Miren chicos Hay tanto mami Por dragón magia Que hay version De 60 cartas Con Phantom Knights Ya está Para ver video De esto Pero Sinceramente Lo que he visto Esa versión Con sprite Me ha convencido Lo suficiente Como para No armarme otra A la Murphy Mira estas monstruosidades Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compártelo Y dale un like Te despido De su amigo El Ticeto Bye